Fogón a la casa. Navega en nuestro sitio web www.fogonsinu.com y elige el menú de tu restaurante favorito participante en Montería, Barranquilla o Bogotá. Recibe en casa preparaciones que son fruto de una profunda exploración que combina la esencia de cada restaurante, con recetas cordobesas, patrimoniales y alimentos de producción local. En la compra de cada menú, tú estás apoyándolos porque cada bocado es producto de una estructura cooperativa que resulta en tu mesa. Disfruta todo el sabor del Sinú y los platos que nos representarán ante el mundo. Es un orgullo ver plasmado en una bolsa Fogón Sinú el resultado del esfuerzo e inspiración de un gran grupo de artistas, agricultores y sus redes de colaboradores. Cordobes, compra Cordobes.